Namaste para todos, no café, que el café los pone, kaiper cubanos locos, comedores de tamales, arroz con gris y carne de puerco, debajo de las matas de uvas caleta, allá en las ocho mil taquillas en varadero con esas truzas recoge huevo de cuadritos apretadas. A ustedes les voy a hablar, a ustedes de esa generación, de mi generación, que llega y sale de Cuba y están llevando una vida media loca, sobre todo aquí en Estados Unidos con esos peladitos de daddy yankee y su pullover ariopostal apretado con su ombligo marcado de culo de mula, su pantalón recoge huevo y sus tenis nikes anaranjados, chillones. A ustedes les voy a hablar y les voy a hablar del tiempo. Ustedes creen que ya viví la vida loca, que pasa el tiempo y no pasa nada, si el tiempo es importante. Si llegas viejo a este país y en el poco tiempo que te queda productivo no haces algo importante, se le jodes, te vas a joder. Les voy a hablar a los que llegan viejos, si llegas con 50 años, solo te quedan unos 15 o 17 años de vida activa, trabajando, necesitas hacer algo en ese tiempo, porque si no haces nada en ese tiempo, cuando ya no puedas trabajar, no vas a tener nada. Pero también les voy a hablar a los que no vienen más viejos, sino los que vienen un poquito antes y después se hacen viejos, pero como son locos con su peladito de daddy yankee y su pullover ariopostal apretado, con su ombligo marcado de culo de mula, se van a Cuba a hacerse los locos y andar de vida loca con chiquillas que pueden ser sus nietas o sus hijas. Entonces ahí va tu mujer y se entera de todo, porque si acostaste con la inca de una de sus mescaras, amiga, ahí mismo en el barrio, te enteras de divorcia de ti, te quita todo y ya quedas viejo en este país y prácticamente sin tiempo. Si a no ser que seas una persona exitosa y tengas negocio y has ganado dinero, puedes hacer lo que quieras, porque bueno, anyway, estás asegurado porque tienes dinero. Pero si eres un viejo, como ya dije, de peladito de daddy yankee, de pantalones apretados, de locura, de cadena de oro y de putería en Cuba, ya no tienes tiempo porque estás trabajando por un salario que no te va a acumular ni siquiera un retiro. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir el tiempo, no vas a poder trabajar más y vas a terminar en un home con un pamper, con una enfermera y tienda limpiándote el culo. Y tus hijos no te van a querer porque si fuiste de los que le pegaste los tarros a tu mujer, por eso ya no tienes nada, tus hijos no te quieren, vas a terminar ahí, entullido en un home, en un sillón, hablando tonterías y jugando dominó o bingo con los demás viejos. Tú no sabes nada, tú no eres gurú, por eso te aconsejo a ti muchacho madurito, viejo, ridículo, barbequucero de peladito de daddy yankee, de pulóvia de opostal apretado con tu hombrido marcado de culo de mula, que te llames al buen vivir y aproveches el tiempo, que el tiempo es oro. Deja la estupidez y la locura que tú no tienes 20 años, arrebatados cubanos locos. Namaste para todos, no café, que el café los pone caipa.